hola como estan amigos y amigas de youtube hoy les tengo un nuevo video para el canal en esta ocasión voy a estar jugando a dublin y ademas voy a ver que novedades tiene porque hace mucho que no lo juego vamos a ver que no sale y a ver si no pasa eso como me pasa casi siempre al empezar un video ustedes ya lo han visto como anterior videos no se porque antes no me salia asi pero antes si antes no me salia eso pero ahora si me sale eso es extraño seguro es un problema del grabador o no se de por si puede que en un punto no me de cuenta que puede ser voy a intentar hacer todas estas misiones que salgan aca si en serio se puede hacer bebe para cambiar antes les voy a recomendar que le den like a este video se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nada de mi contenido voy a salir es en serio de la casa Ah, soy yo el que tengo que hacer en esta misión, yo pensé que era mi más corto. Es siempre el mismo bug que hay, no sé por qué ocurre. Puedo cumplir primero la misión y después hago eso, y juegos que hay. Ah, y también, como siempre, voy a intentar crecer el pet. Ah, es que acá se me tocó en diferente al lado, entonces por eso es que con razón no lo reconocía. Ah, ahora sí, vean. Aquí no entiendo por qué ocurre esto, antes no me pasaba y ahora sí. Antes, se ocupaba de giros. Aquí no era. Aquí es. Ah, yo pensé que era también que el grabador se iba como para otro lado y en realidad no se va para otro lado. No me acompaño. No me acompaño. Aquí, tomo. Y luego, voy a quitarlo hasta el inventario y volver a ponerlo. Esto es lo más lógico que debería hacer. ¿Y quieren saber? Yo los he soñado todos en favoritos para, lo que ya está. ¿Es serio? Por hacer nada también El de este skin se parece mucho A la mía O por si también Lo que puede ser más fácil así Como matar dos pájaros De un tiro Yo soy el que tengo sed Si va a tomarme el agua Y vamos a ver si esto ya se solucionó Porque Ojalá que sí Todavía no Esto se soluciona ya después Pero es que ahora Es extraño Tengo el GPS Ah esa es la actividad que a mi me gusta demasiado Porque gane un montón Ahora el huevo rato Si tiene hambre Yo pensé que era Que yo tenía hambre de nuevo Que no se siente Que no se siente Me ha sido mejor nada hoy Es cierto Que raro No se por qué parece invisible Te voy a curar Ahora yo quiero saber Que música tiene Esto A ver si me ha cambiado Esto es lo más extraño La música está activada Y igual no se escucha Igual no se escucha Igual no se escucha Y me voy Ya se llegue recto Y me voy Ah por si ya casi va a llegar Me parece que es una ducha Ah, los dueños están durmiendo Ah, también acá hay ducha Después yo voy a matar todo un tiro Muy bien Si, esto se hace como bien posible, demas se va a hacer como un poco aburrido. No sé que no me solicito de intercambio, a ver que me puedo intercambiar. Es verdad que no se que puedo dar. Es verdad que tanto tiempo de no jugar este jodín no se que puedo dar. Es verdad que no se que le puedo dar. Sin tardar un juego de este. Un juego roto. Un juego roto. Un juego roto. Está bueno. Ahora si ya me quedé sin mi mascota. F, aunque yo no sé que me hubiera salido a mí. Mejor voy a jugar a este juego ¿Qué hay acá? Ya voy a ver cuánto tiempo lleva Esto sí está extraño Ah, ya entendí de qué se trata de recoger estrellas cubazas Mejor me lo salto Quédese al lado Mejor voy a seguir apurándole Voy bien, voy bien Apenas llevo seis Mejor voy a apurándole Se ve rápido En serio, no pude Ah, sí, pero pude como mil ochocientos Mil ochocientos Mil ochocientos pelotas de playa Ojalá que aquí se quede piso Mejor voy a irme para otro lado Ah, esta es Mejor tal vez Un día esto Vaya jugadores Pero bueno Esto ha sido todo el video de hoy Jefe, por sí Por el huevo Yo lo traí Y se me hizo un cambio Yo no sé si esto es exclusivo o no Esto tampoco Si, si es exclusivo Algo así Pero bueno Esto ha sido todo el video de hoy Ya saben que pueden Darle like a este video Suscribirse a mi canal Activar la campana de notificaciones Le quiero enviar un saludo a A Caleb A Camila A Brianna A Angela A Allison A Giancarlos A Josué A José A Santiago A David A Dreivin Ya les voy a decir aquí más Yo no sé por qué Esto está muy raro con el grabador Si, si Si me ha salido bien Este es como el tercer video Porque primero Yo se quedó el preterminado Y ahí de ahora Como dos videos Fueron con el preterminado Que no tenía marca de agua Y todo Pero este de mi sobre Tiene marca de agua Que por sí La mayoría de mis videos Han sido así Pero antes no pasaba esto También el problema Es que como ven Todo a terminar Como en siete días Aquí dice Pero ojalá que pueda Aprovechar lo máximo Esto Yo voy a hacer un video Otra cosa Pero mejor demuestro esto ¿Es en serio? Aquí como que se fue la luz F de verdad Yo no les puedo decir Los otros saludos Creo que no voy a poder A Brianet A Adrián Yo no sé Que más Yo le podía decir Los otros Son por dicho Ya va a volver De internet Pero que raro Hasta como que no ha volvido Ha vuelto Ha vuelto Perdón Así También les quedan pidiendo un saludo A El rayo se hizo un desastre La verdad no A Sebastián A Cheidel A Gabriel A Sofía Y a Daniel Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!